Como si fuera una mala broma, el domingo los mexicanos nos despertamos con la noticia de que Joaquín, el Chapo Guzmán, se había escapado del mal llamado penal de máxima seguridad del altiplano que todos conocen como Almoloya de Juárez. Apenas en febrero del año pasado Enrique Peña Nieto había presumido su captura luego de que este narcotraficante se hubiera fugado en enero del 2001 a escasos días de la toma de posesión del nuevo presidente de la República Vicente Fox Quesada. Peña Nieto y su equipo de trabajo presumieron tanto la detención diciendo que gracias a un aparato de inteligencia impecable habían logrado llegar hasta el sinaloense sin disparar un solo tiro. Peña Nieto y su popularidad en ese momento a pesar de todas las reservas que tenía la opinión pública pues poco a poco iban creciendo tras la aprobación de las reformas estructurales y después con el golpe de autoridad que dio al detener a Joaquín, el Chapo Guzmán, demostrando que los priistas sí sabían gobernar, que ellos sí eran eficaces y que con ellos la política iba a funcionar y que el Chapo Guzmán no podría volverse a escapar, no como con los panistas que lo dejaron libre y cuyo capo de Sinaloa se escapó prácticamente frente a sus narices. Precisamente unos días después de esa detención, a pregunta expresa del periodista León Krause, Enrique Peña Nieto mencionó que sería imperdonable que el capo de Sinaloa volviera a escaparse. Dijo que había instruido a todas las áreas de seguridad para que lo mantuvieran estrictamente vigilado y no pudiera pues cometer una fuga como la que apenas en la noche del sábado volvió a cometerse. El escape de Joaquín, el Chapo Guzmán, es una verdadera vergüenza para el gobierno de la república. Es un ridículo total que deja a nuestro país por los suelos ante la opinión pública mundial. Y cuando pareciera que las cosas no podían ponerse peor tras los escándalos de conflicto de interés por la Casa Blanca y las otras tantas propiedades de miembros importantes del gabinete, por el escándalo sobre la aparente ejecución sumaria en Tlatlaya o los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues esto pudiera significar el tiro de gracia para este gobierno que aún todavía estaba tratando de recomponer su figura y de poco a poco ir ganando credibilidad entre la ciudadanía. La fuga del Chapo Guzmán es inconcebible por cualquier lado que se le vea. Para esto ya salieron por una parte las absurdas teorías de la conspiración. También hay quienes dicen que el Chapo Guzmán habría salido tras un acuerdo con el presidente de la república o que habría sobornado al mandatario o que estaría afuera para arreglar los diversos conflictos que existen entre los capos. En primer lugar, bueno, quiero mencionar que desde mi punto de vista al más interesado en que Joaquín el Chapo Guzmán permaneciera en prisión pues era precisamente Enrique Peña Nieto. El costo político de la fuga de este capo es inmensamente superior a cualquier otro tipo de especulación que pudiera surgir. Otros que mencionan que pudo haber salido el Chapo tras un arreglo con el gobierno federal para arreglar las disputas entre distintos cárteles, esta teoría también carece de todo sustento. Recordemos que en la anterior fuga del Chapo, en enero del 2001, pasó prácticamente 13 años fuera de la prisión. Durante estos 13 años, en el 2005, fue cuando se empezaron a gestar los grandes conflictos entre las bandas del narcotráfico y durante todo el sexenio de Felipe Calderón fuimos testigos de escenas verdaderamente espantosas, degollados, mutilados y pues prácticamente un baño de sangre que se llenó en varias partes de este país. El Chapo Guzmán en todo ese tiempo estaba en libertad, entonces se cae a pedazos la teoría que dice que el Chapo sería una especie de operador del gobierno de la república. Yo, la teoría que creo y que sostengo es que el Chapo Guzmán se fuga por la inmensa corrupción que existe en el aparato de gobierno mexicano, una corrupción que carcome cada día las entrañas de nuestro país y que ni siquiera el presidente de la república es capaz de contener. La fuga del Chapo, como ya lo mencioné, es un ridículo total y absoluto, una verdadera vergüenza para todas las instituciones de seguridad y para el propio presidente de la república. Van a tener que rodar cabezas pronto porque es inadmisible que nadie se haya dado cuenta independientemente de los custodios a los que pudo haber sobornado o que pudo haber intimidado con amenazas. Debió de haber recibido ayuda desde afuera y varios funcionarios deben estar involucrados. Esto es lógica común. Ojalá que pronto se le pueda detener y que nuestro país pues deje de ser el asmerreír del mundo con esta situación. Muchas gracias. 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 Gracias.